Continuamos con más información. El Centro de Historia San José de Espeleta es un espacio que se avalguarda gran parte de la riqueza escrita del municipio. Revistas, periódicos, literatura y más están para que los sonsoneños consulten y visiten. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. En 1970 fue creado el Centro de Historia, quienes buscaban conservar y difundir la historia de Sonsón. Aquí tenemos todos los libros que se han escrito sobre Sonsón, de autores sonsoneños o no sonsoneños, por ejemplo, Eriberto Zapata Cuencar, no era de Sonsón, pero él escribió mucho sobre Sonsón. Y otros autores sonsoneños como el padre Roberto María Tisnés, el padre Juan Botero Restrepo, los mismos que le nombré ahora de Néstor y Delio Botero, Mercedes Ramos, Lucía Javier, Joséfina Valencia y una serie de autores que han escrito, porque la ventaja que tenemos en Sonsón es que aquí toda la historia desde sus inicios está escrita. Aquí tenemos el libro del fundador, que es un libro creado por Ruiz y Zapata cuando repartió los solares en este pueblo después de la fundación el 4 de agosto de 1800 y él hizo un registro, como un libro notarial, donde escribió a quien le daba un solar, a quien no tropece, los solares de la plaza y los alrededores de la plaza. Es decir, repartió solares para 500 personas. A un refrán popular que reza, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por ello que un espacio como el Centro de Historia de Sonsón y quienes han hecho parte de él son importantes en gran medida a la conservación de la historia local. Por ejemplo, aquí tenemos los registros notariales, estos son los libros notariales de 1823 aproximadamente, hasta 1900. Y aquí viene mucha gente a consultar, inclusive el departamento de Antioquia ha venido a consultar lotes de terreno que se creen que eran de la gobernación de Antioquia hace 100 años o más. Entre ellos están actualizando su inventario de lotes, de terrenos, de bienes y han venido aquí inclusive a consultar. Todo esto está escrito a mano. Entonces es importante con él la historia porque usted no sabe de dónde viene, tampoco sabe de dónde va, tampoco se ubica. Necesita un referente para ubicarse. Y ese referente es la historia, el pasado. Los abuelos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, la familia, el pueblo, ¿cierto? Toda esa tradición es necesaria para uno, no solo para uno, sino para un país, ubicarse y seguir adelante. Entonces la historia a mí me parece muy importante, por eso, porque nos ayuda a ubicarnos, nos da identidad, identidad nos da sentido de pertenencia. Y si no la tuviéramos, estuviéramos embolatados. Gracias. 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 Gracias.